Corazón, los muchachos de la escuela Es para ti este pequeño obsequio, lo traigo desde el fondo de mi alma, repleto de cariño y de respeto Encierro en él todo lo que no lleva el viento, pues con llave de oro he guardado para ti un minúsculo tesoro El más puro sentimiento y una palabra que extenderse quiere para llevarte mi agradecimiento Recuerdo tus primeras enseñanzas, toma el lápiz, prosigue, me alertaste Y borraste con paciencia mi ignorancia por la cual sufriste y luchaste Quiero que sepas que aunque un día dejé la aula, la que cobija hoy mi infancia No olvidaré lo que sembraste en ella y al recordarte allí junto a tus niños Que a edad de mis ojos una lágrima inundada de luz y de cariño Tiembla en mi voz porque se siente humilde para poder decirte esta poesía Siento que es poco todo lo que expreso, no alcanzan las palabras todavía Y entonces, oh maestro, que guías con tu luz el paso nuevo Te dejo esta estrofa tan sencilla, lo indecible y lo mucho que te debo Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los niños del tercero A la profesora A los padres de familia que nos vienen acompañando en esta labor A los padres de familia que se esperan y se esfuerzan Para que estos niños sean los mejores Los mejores de Colombia Muchísimas gracias Reitero Al grupo de tercero 3-1 Niños y padres de familia Y un con tercero Mil, mil gracias Hoy este homenaje al pabellón Se aprovecha para conmemorar el día del trabajo Y se aprovecha para conmemorar el día del maestro Maestro Sinónimo de muchos honores Sinónimo de mucho honor Sinónimo de sabiduría Sinónimo de paciencia Y de mucho amor De mucho amor hacia los niños Hoy la escuela se ve que a la nada Y embellecida Con esas niñas bien vestidas Muy folclóricas Y estos niños Con todo lo que nos rodea El ambiente es muy sano El ambiente es muy enérgico El ambiente realmente se vive Y se siente Muy genial Muy hermoso Muy bonita Está Isabel Pabellón Ojalá todos Tomemos ejemplo Padres de familia Alumnos Y profesores Para que Redunde en nosotros Felicidad y amor Y entusiasmo Gracias A los niños Del carcero Por este sobre Este sobre contiene Lo que los niños Del carcero Sienten por mí Y por los profesores Aquí nos dicen Lo que ellos piensan De nosotros Lo que ellos quieren De nosotros Y lo que ellos esperan Un pequeño homenaje A todos los maestros Para que Puedan Darles fuerza De continuar Ese camino Y llevarlo a un feliz término Es también una tarea Que requiere Cierta fortaleza Sé Que es buen colombiano Que nació a la ruta De bambucos y cuadrinas Que sintió vibrar En su corazón Una serenada De canciones Muy sentidas Usted Que vive entre flores Aquí en esta tierra De las verdes esmeraldas Que puso el Señor En luso y chivor Bajo la corteza De sus envinadas faldas No vaya a olvidar Por lejos crecer Que esta tierra linda Es de su merced Diga lo que digan Colombia es amor Y no hay otra tierra Como esa Como esa mejor Y no hay otra tierra Como esa Como esa mejor Que se sabe de jubilidad Que baila colombiano Y no le hable a la muerte No hay otra tierra Que toma café Que se donde se Quiere a Colombia Porque nunca es un ingrato No sé No sé Que cuña con ganas En sus manos La bandera colombiana Que sabe entonar Que sabe entonar Cuando alguno triunfa En una nación estrada No va a olvidar No va a olvidar Por la más que hacer Esa tierra linda Que es de su merced Y no le hable a vivir Colombia es amor Y no hay otra tierra Como esa Como esa mejor Y no hay otra tierra Como esa Como esa mejor Y no hay otra tierra Como esa Que viva Colombia Yo soy la profesora Fabiola Ramírez Romero Trabajo en el Colegio Guanentá Sede de Sagrada Familia En este día Con el grupo 3-1 Tuvimos la labor De resaltar El trabajo Y especialmente El trabajo del maestro De ese maestro Que es dedicado Que es entregado Que es el ánimo Del corazón De cada niño Que es el que va cultivando Y va sembrando Esa semilla De éxito De seguridad Y de prosperidad Para esta patria Estos niños Nos llevan cada uno En su corazón Pero muchas veces Recibimos Malos tratos Recibimos Congojas Recibimos tristezas Porque no logramos El objetivo En la forma En que lo queremos De todos modos Hoy hemos resaltado La labor De todos los docentes Que trabajamos En esta sede Se les ha dedicado Esta izada de bandera La colaboración De los padres Fue fundamental Los niños Y las niñas Trabajaron enormemente Para poder lograr El éxito De esta izada de bandera Trabajaron tremendo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.